...la mañana lo pruebe por aquí. Bueno, vamos a Cádiz, paté de tagarnina, de pimiento del piquillo, auténticas delicias artesanales, vean cómo se hace todo esto. Aquí estamos en Lyon, estamos preparados ya, se van a abrir las puertas al público en un par de minutos, y bueno, una feria de ecológico, de las ferias de las tres principales del mundo, en cuanto a productos ecológicos, y aquí estamos. Hemos estado en París, en Lyon, Londres, Miami, Juan Antonio, pero aquí empieza todo, en la provincia de Cádiz. Aquí empieza todo, en la provincia de Cádiz. Porque tú eres ingeniero agrícola. Sí, soy ingeniero agrícola, hijo y nieto de agricultor, y creía que teníamos que poner en valor nuestros productos. Te quedaste sin trabajo, llegó la crisis, y dijiste, vamos a aprovechar estos productos tan buenos que tenemos. Y vamos a explotarlos, vamos a intentar de transmitirlo y de llevarlo a donde haya que llevarlo. La Agencia Exterior de Promoción de Andalucía, Extenda, nos ha apoyado, hemos estado en ferias con ellas, seguimos mano a mano, codo a codo con ellos, y ahí estamos. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer paté de pimiento del piquillo, que encima tienen que cruzar el charco. Juan Antonio y Salsas que traspasan fronteras, pero que se hacen de manera totalmente artesanal. Totalmente artesanal y poniéndole mucho mismo y mucho cariño. ¿Y ahora lo que estamos haciendo qué es? Mira, aquí estamos descabezando los pimientos, le estamos sacando las pipas, es el primer paso justo antes de pelarlos. Como les estamos comprobando, es un trabajo totalmente artesanal. Son pimientos tan ricos que hemos cogido en el campo, que ya están asados, ahora directamente a limpiarlo. A limpiarlo y a embotarlo y a prepararlo para que todo el mundo los deguste. Antonio, un trabajo laborioso, ¿eh? Sí, pero merece la pena. Le gusta riquísimo todo. Lleva aceite de oliva virgen esta, de la Sierra de Cádiz, como no puede ser de otra forma. Lleva pan frito y ya es una mezcla de especias. ¿Tú te imaginabas cuando os inventasteis la receta de estos patés que iban a llegar tan lejos, Juan Antonio? Poquito a poco se está consiguiendo. Pero tú no has estado solo en esta aventura. Nunca, nunca hemos estado solos. ¿Quién ha estado contigo? Hombre, esto es una empresa familiar y la empresa es tanto mi mujer como yo, somos los dos. Actualmente, en verdad, nuestro propósito es llevar todos los productos que podamos de Paterna, de Las Andas o de Cádiz a todas las partes del mundo que podamos. Eso es ahora mismo nuestro principal objetivo. Pero en un principio, en verdad, es que yo no pensaba esto. Yo pensaba vender más cerquita, empezar por Cádiz, a lo mejor Sevilla, Andalucía. De Sevilla, Lituania, Singapur, Isabel. Mucho trabajo, pero que tenga sus frutos, ¿eh? Mucho trabajo. Ahora mismo es trabajo, trabajo, trabajo y seguir luchando porque hemos pasado la pandemia, hemos pasado ahora esta crisis, pero estamos vivos, estamos con ganas y de eso se trata, de seguir. ¿Y lo que queda? Es lo que queda. Isabel, ¿y los pimientos que estamos haciendo ahora y estas tagas nina con tan buena pinta, dónde van? Pues ya empezamos mañana la producción y sale un pediopateja, donde van los pimientos, también el pate de pimiento de piquillo y la picaz nina, la picoliva, que llevaba tagas nina. De Paterna a Estados Unidos. Sí, y recién cogía, vamos. Y mañana recién frita, recién embotada y a volar. Oye, y la estrella también, el pichichurri, que es... Hombre, es el chimichurri de caja ahí. Tiene mucho éxito, ¿eh? Tiene mucho éxito. Porque es como un chimichurri, para nosotros mejorado, porque al llevar vinagre de Jerez, al llevar aceite de oliva virgen extra, al llevar tagas nina, que también lleva, pues para nosotros es una versión mejorada. Y si yo te pregunto, ¿cuál es el preferido para cada país? ¿Hay preferencia? Sí, hay preferencia. Por ejemplo, el de espárrago, gusta mucho en Alemania y en Francia. En Estados Unidos, el pica piquillo y la picoliva. En Singapur, el pichichurri, pichichurri lo utilizan con la cepia o con el choco a la plancha. ¿Y la última novedad? El paté de calabaza, pica la maza. ¿Tú está bueno? ¿A que sí? Pues a seguir exportando calidad. ¡Vean! ¡Qué picura! Interesante, ¿verdad? Interesante. Muchas de las ciudades de emprendedores, de empresas de Andalucía, que van saliendo adelante, con esfuerzo, con imaginación, con valentía en muchos casos, y después dan nuestros dulces, etc.